bienvenidos amigos hoy vamos a hacer el comando emoji info ya que un amigo me lo estuvo pidiendo entonces vamos a vamos a hacerlo bueno acá en información para la carpeta información vamos a agregar un nuevo archivo se llame emoji digamos emoji info .js luego acá vamos a aclarar las constantes vamos a pedir el paquete discord.js aquí vamos a solicitar lo que es el chat input input command interaction vamos a solicitar el cliente y embed builder vamos a instalar un paquete se llama moment ahora vamos a aclarar que la constante moment va a ser igual a referir moment ahora vamos a hacer el módulo .export vale que esto va a ser igual abrimos bracket y vamos a darle el nombre al comando que el nombre sería dos puntos voy a poner emoji info la descripción sería obten obten información sobre un emoji aquí no vamos a poner user perm y bot perm porque es un emoji o sea los emojis son para ver un emoji pues no necesitas tantos permisos ni nada verdad entonces vamos a o sea sea la categoría sea la categoría va a ser igual a estamos en información vale información y vamos a poner las opciones sería options dos puntos abrimos un array dentro de este array abrimos un objeto este objeto va a ser la primera opción entonces vamos a poner la opción del comando vale vamos a poner la descripción igual description y vamos a poner proporciona un emoji personalizado del servidor por qué decimos esto porque con este comando solo vamos a poder ver la información de los emojis que nosotros subamos vale los personalizados tanto animados como no animados entonces el tipo de esta interacción perdón el tipo de esta opción va a ser igual a 3 vale que 3 es de type string por ejemplo en el slash human builder si no mal recuerdo se se definía como set options vale set options vale set string options vale entonces aquí solo tenemos que poner el type el tipo type 3 y requiere vale que si es requerido acá se declara todo directamente si quisiéramos ponerle otra otra opción a este a este comando pues tendríamos que dar acá y una coma abrir otro objeto y escribir lo mismo vale ya sería de tipo string tipo número tipo íntegre puede ser tipo canal tipo user tipo member vale todo eso para más información pueden irse acá a a a software developer vale aquí tienen esta dirección aquí tienen todos los tipos de de opciones vale estas son las opciones el tipo de opciones de los comandos de aplicación vale aquí están todas las opciones vale esto lo vamos a quitar y luego de esto vamos vamos para acá vamos a dar una coma y vamos a hacer que el asigno execute 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 y vamos a pasar lo que es la interacción la interacción y el client vale luego abrimos llaves ahora acá tenemos que poner lo que son los parámetros vamos a ponerlo vamos a poner los parámetros y vamos a poner los parámetros que sería ehh chat input command vale y acá sería el cliente ahora dentro de acá de la vamos a escribir bueno, vamos a definir lo que es para no estar diciendo o llamando siempre interaction interaction user interaction guild todo esto lo vamos a declarar aquí mismo vamos a declarar que la constante user, la constante guild y la constante options que son estas opciones las opciones de cada comando o subcomando va a ser igual a la interacción donde se ejecuta la interacción eso van a ser las propiedades el usuario de ese servidor o el servidor de ese usuario o las opciones de ese comando que se ejecutó en tal lugar luego vamos a hacer que vamos a declarar la constante emoji la constante emoji va a ser igual a options vale que sería esta opción que está acá punto get string vale, obtenemos la string y vamos a meter el nombre que sería emoji ahora la constante vamos a hacer un regen vale, va a ser igual a emoji punto replace y vamos a reemplazar lo siguiente vamos a poner barra hacia la derecha vamos a poner estos a ver donde es que está y ahora me estoy liando vamos a poner este vale, estos símbolos vale estos símbolos que son como flechitas para arriba vamos a dejar uno vamos a poner el menos menos que luego una a luego vamos a poner el signo de interrogación vamos a poner dos puntos y vamos a poner una barra invertida hacia la izquierda vamos a poner una doble U vale, vamos a poner un más luego vamos a poner dos puntos y acá vamos a abrir otro paréntesis aquí vamos a poner la barra invertida una B un más y fuera del paréntesis vamos a poner el mayor que vamos a dar una coma y vamos a poner asteriscos en estos asteriscos vamos a poner el signo del dólar y el 1 vale a ver a ver lo que tengo mal aquí expresión sin terminar vale vamos a ver D más vale acá vamos a agregar un signo de dólar y la barrita hacia la derecha vale ya quedaría bien ese sería el reject ahora vamos a declarar la constante emojis vale que van a ser los emojis que vamos a obtener del git sería gil punto emojis vale punto caché punto find o sea vamos a buscar el emoji que sería vamos a dejarlo emj abrimos hacemos una arrow function que vamos a escribir emg vale emj perdón que es el emoji punto name vale tiene que ser igual igual a emoji o sea es la constante que tenemos acá arriba y también emg punto id emg punto id tiene que ser igual igual a rey vale si no pues no no va a ser la función ahora vamos a decir que si no hay emojis vale vamos a hacer un return sur vamos a hacer una interacción replay vamos a pasar un embed dos puntos abrimos estas llaves oh perdón a ver vale acá abrimos estas llaves y decimos que un nuevo embed builder vamos a pasar el color sería el cream punto color luego la descripción y pues aquí realmente la descripción sería vamos a poner barras comillas invertidas vamos a agregar un una moída de advertencia vale vamos a decir que lo siento user al usuario que ejecutó la interacción tienes que proporcionar proporcionar un emoji del servidor válido vale y eso lo vamos a dejar en ephemeral truque para que para que el error solo lo vea el el usuario entonces si esto o sea si esto no se cumple y si el emoji se encuentra entonces vamos a hacer un else y vamos a hacer un away de emojis vale punto fetch owner o sea perdón punto fetch autor vamos a hacer el fetch al autor luego de esto vamos a hacer un punto den vale y aquí vamos a poner autor vamos a buscar al autor de ese emoji luego de acá hacemos la función flecha abrimos braque vale y dentro de los braques vamos a decir que la constante comprobar digamos va a ser igual a digamos vamos a hacer una función va a poner vol de boolean vale que boolean significa verdadero o falso o sea si existe o no existe vamos a decir que si 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 boolean no existe entonces abrimos comillas vamos a poner que si esto es porque si existe va a ser si espacio dos puntos abrimos otros comillas si no existe va a ser no vale luego vamos a declarar la constante uso que uso vamos a hacer también otra función que sería boolean igual ponemos la arrow function y decimos que si bull o sea si bull es true entonces aquí vamos a poner comillas invertidas vale dentro de estas comillas invertidas otras dos comillas invertidas acá una barra invertida acá otra y vamos a escribir lo siguiente vamos a poner el menos que un a vale dos puntos luego ponemos signo de dólar abrimos bracket y ponemos emojis punto name o sea el nombre del emoji fuera de estos brackets vamos a poner dos puntos y signo de dólar otros brackets y ponemos emojis punto id o sea y fuera de de este bracket vamos a poner el mayor que esto esto para que es esto es si el emoji es animado vale si el emoji es animado nos va a decir esto vamos a copiar esto vamos a dar acá al final espacio dos puntos y pegamos y si no es animado quitamos la vale que si no es animado nos va a dar esto esto es para ver como es el uso del emoji vale luego de esto vamos a dar dos puntos dos espacios y vamos a declarar el embed vale la constante embed va a ser igual a un new embed builder vale va a ser punto set color va a ser eh clean.color vamos a ponerle un título entonces title y vamos a decir o sea comidas invertidas vamos a escribir información de signo de dólar abrimos bracket y vamos a poner emojis punto name que es para que nos dé nos diga información de tal emoji luego vamos a dejar el tubenail vamos a poner un tubenail que sería comidas invertidas signos de dólar abrimos bracket y ponemos emojis punto url vale luego vamos a agrar unos fill punto add fills abrimos paréntesis abrimos un array vale damos enter y abrimos un objeto como son varios fills entonces lo metemos dentro de un array vamos a poner el name voy a dejar con barras invertidas el value vale dos puntos barras invertidas damos una coma y si es sin line true o false vamos a dejarlo en false para que ponga uno sobre otro vamos a poner tres tres fills aquí vamos a escribir el otro vale vamos a copiar este mismo y lo vamos a pegar dos veces más vale así vale acá voy a darle acá vamos a formatear vale entonces en el primer fill vamos a poner la información general información general vale el valor o sea va a ser el valor realmente lo que queremos que aparezca entonces vamos a escribir nombre y vamos a escribir emoji emojis punto name fuera de los brackets vamos a poner barra invertida n para que siga en la siguiente línea vamos a escribir id dos puntos sería emojis punto id luego fuera de acá es lo mismo vale vamos a poner el autor o sea autor y aquí vamos a poner dos puntos y aquí vamos a pasar al autor el autor autor punto tag para que se vea mejor vale este es el autor vamos a dar otro otro espacio y vamos a poner autor id bueno esto ya queda a criterio de cada quien si quieren que se vea o no se ve autor id dos puntos vamos a poner autor punto id vale esto lo voy a dejar dentro de las llavecitas para que se vea el id dentro de eso vale luego de esto vamos a ver otra otra propiedad que tenga sería la bueno cuando se creó vale vamos a fuera de esas llaves otra barra invertida n y vamos a poner vamos a utilizar el paquete moment vale vamos a poner he creado estos puntos vamos a escribir abrimos llaves moment moment y luego abrimos paréntesis vale y ponemos emojis punto create time tab vale este create time tab vamos a poner luego de fuera de este paréntesis vale vamos a poner un punto format para formatear el el valor y vamos a escribir vamos a abrir comillas y vamos a poner dos L mayúsculas bueno moment realmente trae un montón trae para poner mes día año año mes día como quieran hace tanto tiempo hora minuto segundo o sea trae muchas cosas vale entonces acá fuera de este este corchete que tenemos acá damos un espacio y vamos a escribir a ver sería moment bueno vamos a poner signo de dólar abrimos otra vez corchete y escribimos moment abrimos paréntesis y vamos a poner emojis punto create timestamp es lo mismo vale luego fuera de este paréntesis sin salirnos del corchete vamos a poner punto format eh format y acá vamos a abrir paréntesis comillas y ponemos ll acá en este anterior vamos a escribir lt alt lt para que no de otro formato luego fuera de este corchete damos otro espacio vale vamos a poner signo de dólar corchete y ponemos otra vez moment abrimos paréntesis y ponemos emojis prácticamente lo mismo acá de timestamp y fuera de este paréntesis ponemos punto format perdón en vez de forma vamos a poner from now si from now from now y abrimos paréntesis y ponemos unos paréntesis vale y esto ya quedaría este es el formato del tiempo para nos va a dar varios datos ahora vamos a fuera de este paréntesis vamos a poner barra invertida n y vamos a escribir que el emoji accesible sería accesible por o sea por quienes está accesible este emoji aseguramos dos puntos y damos un espacio y vamos a abrir signo de dólar corchete y vamos a escribir emojis punto roles vamos a buscar los roles que pueden acceder a este a este emoji vale punto caché punto map vamos a hacer un map y vamos a pasar rol fuera de este paréntesis pero sin salir uno del otro hacemos una función flecha vale y se tiene que hacer vamos a buscar el rol punto name sería el nombre del rol luego acá fuera de este paréntesis ponemos punto join ya para que nos pase a string y lo que vamos a abrimos un paréntesis abrimos comillas ponemos una coma y damos un espacio vale que es un separado realmente luego pase a string y luego lo que vamos a lo que va a hacer es que lo va a separar por una coma y luego un espacio entonces digamos el rol el rol prueba vale va a poner el rol prueba y luego del rol prueba viene una coma y así todos los roles que que lo puedan ver luego fuera de la o sea de este punto join fuera del paréntesis damos un espacio ponemos estas dos barritas en dado caso de que sea accesible por todos entonces vamos a poner todos vale ya nos dirá que es accesible por todo o es accesible por tales roles vale ahora fuera de de este corchete ponemos otra barra invertida una n y dejamos la url la url del emoji dos puntos y vamos a escribir lo siguiente abrimos estas llavecitas y ponemos paréntesis dentro de la llave vamos a escribir link y dentro del paréntesis vamos a poner signo de dólar abrimos corchetes y vamos a poner emojis punto url vale así nos dará la url el emoji pero de una manera más de una manera mejor bueno otra información que podamos sacar vale otra información le vamos a poner otra información vale entonces ese sería el nombre del feed ahora el valor los emoji ya saben que traen si requiere dos puntos si es eliminable si es animado si no es animado o si es gestionado entonces vamos a empezar por vamos a escribir si requiere dos puntos vale dos puntos vamos a poner dos puntos abrimos ponemos signo de dólar abrimos corchetes y vamos a utilizar la función que tenemos arriba comprobar entonces comprobar luego abrimos paréntesis y vamos a escribir emoji emojis punto requiere columns vale si requiere dos puntos o si no requiere si lo requiere nos va a decir que sí y si no lo requiere nos va a decir que no vale luego de esto fuera del corchete la reinvertida n vamos a comprobar si es eliminable o sea eliminable vamos a poner dos puntos y vamos a abrir vamos a poner signo de dólar abrimos corchetes y vamos a poner la función comprobar abrimos paréntesis y ponemos emojis punto esto y ahora fuera del corchete hacemos lo mismo la barra invertida n esto es para que vaya a la siguiente línea vamos a comprobar si es animado vale entonces vamos a poner signo de dólar abrimos paréntesis y vamos a poner comprobar abrimos paréntesis y ponemos emojis punto animated vale si es animado nos dirá que sí y si no es animado nos dirá que no ahora fuera de vamos a pasar a la siguiente línea y vamos a escribir si es gestionado vamos a ver si es gestionado o no gestionado ya vamos a poner signo de dólar abrimos paréntesis escribimos comprobar la función abrimos paréntesis y vamos a escribir emojis punto manager vale si es gestionado no dirá que sí y de lo contrario dirá que no ya por último vamos a ver el uso como es que se usa este emoji vamos a poner acá siguiente fil el nombre uso y el valor vamos a usar vamos a abrir vamos a poner signo de dólar abrimos corchetes vamos a hacer uso de la función vale que definimos que es uso sería uso abrimos paréntesis y ponemos emojis punto animated vale esto que hará que si el emoji es animado nos dará su uso vale y si no es animado nos dará su uso a como se tiene que usar en el servidor bueno luego de estos fields no voy a agregar imagen ni nada solo voy a poner el time stop bueno vamos a poner el footer digamos punto set footer y en el footer vamos a poner el texto y aquí vamos a dejar vamos a poner las comidas invertidas para ver quien es el que ha solicitado este emoji será solicitado por y ponemos dos puntos signo de dólar en unos paréntesis y ponemos user punto tag o sea el user es diferente al autor el user es el que ejecuta el comando y el autor es el que subió el emoji vale para que no haya confusión bueno luego de acá luego de este de estas comidas invertidas ponemos una coma y ponemos icon url dos puntos comidas invertidas y vamos a poner eh signo de dólar corchetes más que de user punto display avatar url vale en este caso vamos a ponerlo dynamic true o sea vamos a escribir dynamic dos puntos y que sea true vale y ya al final vamos a poner el time stop put set time stop para ver a que hora se ejecutó y luego de esto solo hacemos un return el return a ver el return de la interacción interaction punto reply y que lo que vamos a pasar el embed vale sería embeds dos puntos abrimos estas llaves y escribimos dentro embed que es la constante embed vale vamos a darle formato vale ahora vamos a darle guardar y vamos a abrir una terminal abrimos la terminal y escribimos node punto como pueden ver se agregó el el comando emoji info ahora nos vamos a ir al discord de pruebas vale vamos a escribir emoji info emoji entonces como es de emojis personalizados esto quiere decir que a ver a ver a ver a ver donde está el servidor hay un mundo de servidores por aquí a ver pruebas sale no me va a salir bot prueba vale el problema era que no había subido emoji a este servidor vale ahora ya lo he subido un par uno animado y uno no animado vamos a ejecutar el comando o sea vamos a escribir emoji info está aquí entonces si yo elijo un emoji general de estos que se puede usar en cualquier lugar me tendría que dar un error ya dice lo siento nika tienes que proporcionar un emoji del servidor válido ¿por qué? porque solo podemos utilizarlo como emojis personalizado y solo yo puedo ver este mensaje ahora si vuelvo a ejecutar el comando vale y yo le paso estos emojis que acabo de subir si yo pongo emoji que no sea animado vale nos daca nos da el emoji vale la imagen la información general el nombre el id del emoji el autor autor id cuando fue creado a las 10 pm noviembre 25 2022 un minuto hace un minuto o sea lo acabo de subir la url pues ahí está otra información requiere dos puntos sí lo que le había dicho eliminable sí ¿por qué? porque lo puedo eliminar animado no y gestionado no porque no es gestionado y el uso sería esto si yo copio esto yo lo pego acá vale ahí está ahora vamos a volver a escribir emoji info y vamos a seleccionar el emoji animado si no tienen nitro no importa ya le dan click deja aparecer así y luego de eso le dan un enter al andar esto pues él lo pone por acá damos otro enter como pueden ver aquí está la url perdón el emoji o no la url que es lo mismo acá el link el nombre datos bot la id quien lo subió cuando lo subió y accesible igual que el otro accesible por todos ¿por qué? porque pueden acceder todos a él otra información requiere dos puntos sí ¿por qué? porque requiere estos dos puntos que está acá vale luego es eliminable si animado lo que les decía aquí nos dice que si es animado ¿por qué? porque es animado y acá nos dice que no vale y el uso sería este si yo copio esto yo lo escribo acá aquí tengo el emoji pero claro si yo le doy enter me va a decir discord que no tengo nitros así que no le doy pues nada muchachos eso sería el comando vale espero le sirva y le sea de utilidad ya iré subiendo otro tipo de comando y otras funciones para que el bot de la comunidad pues tenga otras cosas por ahí sin más que decirles pues hasta luego no 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 no